Y el respeto del público, y Carla Saleh es una de ellas. Hoy, no solamente que fue al matinal, como jurado, que hoy no fue el reality, pero hoy estuvo dando noticias, como era lo que ella siempre se desempeñaba. Y mira, es como que nunca hubiese salido de ella. Todo súper bien, ella se acopló directamente a Forjito, y al tema que cada uno estaba dando sus comentarios súper atinados, como siempre. Entonces, Carlita es una mujer muy, muy preparada en todos los aspectos, y tiene lo mejor, el cariño y el respeto del público. Porque a veces, la gente te tiene cariño, pero no todo el mundo te tiene respeto. Y ella tiene ambos, a pesar del tiempo que no suba en pantalla, mira cómo es muy bien recibida. Siempre he dicho, cada oportunidad que te haga un ratito en cualquier parte, puede ser un casting que te vuelve a abrir las puertas. Entonces, ¿quién quita y la vemos directamente a Carlita? Ya no como jurado, sino en el matinal nuevamente. O, quién sabe, con Gustavito Navarro, entre ellas. Cualquiera de esas oportunidades podría irte perfecto a nuestra realidad Carlita Sáenz. Pero, Aya, me pude percatar en redes sociales, Jomayra, muy querida, oye, tú te metes en las páginas de Parángula, cuando sacas una nota de ella, y te pones a leer los comentarios y son tan espectaculares. Y tú dices, oye, si la quiere. ¿Por qué nunca está metida en polémica? Porque, no, sí, con Anitta. Claro, pero ella no ha salido a dar el comentario. ¿Por qué eres así? Mira, yo lo único que puedo decir es que la experiencia de Carla Sáenz habla por sí sola. Ella siempre ha mantenido, porque no es un personaje, es ella. Entonces, ha mantenido ese público que la sigue queriendo desde el día y que empezó hasta ahora. Porque al público no le vende una mentira. La mentira se cae en la vida. Tarde o temprano. Correcto, pero cuando tú te muestras tal cual eres, es diferente. Porque el público te va a querer siempre. Y eso es, a ella la quieren muchísimo y al público la va a aceptar espectacular como presentadora, como animadora, como en el noticiero. Donde ella esté, va a brillar porque Carlita brille y tiene su gusto. Y te queda el gusto, ese color de cabello. También gracias. Mi gente hermosa, ¿estás buscando los mejores repuestos eléctricos, bomba de gasolina, ascensores y motor de arranque? Los puedes encontrar en Yofre Impor. Síguenos en las redes sociales como arroba almacén Yofre Impor. Y también puedes ubicarnos aquí en Ismael Pérez Pazmiño, entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez. Números de contacto 0999-899089. Ya sabes, aquí los mejores repuestos para tu vehículo.